¡Hey! ¿Qué es lo que capitán? Es nuevamente por acá señores, ¿trayendo un nuevo video? Claro que sí, como vieron en el título vamos a hablar de una historia que pidieron muchísimo y es la de Esteban Loaiza. Así que sin más, ¡vamos al mambo! Un mal que ha derrumbado la carrera y éxito de muchos deportistas es la poca capacidad para no distraerse con la fama y el entorno negativo que lo rodea una vez que están en la cima. Un claro ejemplo es Esteban Loaiza, quien pasó de ganar millones de dólares con los Yankees de Nueva York como jugador de béisbol a ser condenado por posesión de estupefacientes y pasar tres años de su vida tras las rejas. Y como ustedes lo pidieron, capitanes, hoy hablaremos de la historia de Esteban Loaiza. Pero antes de comenzar, compadre, no te me vas a salvar. Te pido que rapidito ahí, que estás ahí listo, le des al botón de like, al de suscribirse, al de comentar y a compartir este contenido con todo el mundo para que llegue mucha gente más. Solamente te pido eso, no te pido más. Ahora sí, Esteban Loaiza nació el 31 de diciembre del año 1971 en Tijuana, Baja California. Fue firmado por los Piratas de Pittsburgh el 21 de marzo de 1991 y su incursión en el béisbol profesional se dio ese mismo año con la sucursal en la Gulf Coast League, la liga de novatos. Hizo su debut en las grandes ligas el 29 de abril de 1995 para los Piratas contra los Phillies de Filadelfia. Trabajó 5 entradas en el partido cediendo 5 hits y una carrera no ganada para lograr la primera victoria de su carrera en las grandes ligas. Terminó su temporada de novato con un récord de 8 victorias, 9 derrotas y una efectividad de 5.16 en 31 salidas. El Tijuanaense después jugó con los Rangers de Texas en 1998, con los Blue Jays de Toronto entre el 2000 y el 2002, con los Medias Blancas de Chicago en el 2003-2004, con los Yankees de Nueva York en el 2004, con los Nacionales de Washington en el 2005, con los Atléticos de Oakland en el 2006-2007 y con los Toyers de Los Ángeles en el 2007-2008. Pero eso sí, tuvo un regreso con los Medias Blancas en el 2008 para finalizar así su carrera en la Gran Carpa. La última participación de Loaiza en la MLB fue en el 2008, como relevista en tres innings con los Medias Blancas. En el año 2013 regresó a la Liga Mexicana de Béisbol para participar con los Diablos Rojos, que como dato curioso fue el equipo que lo negoció en Estados Unidos en el año 1993. Esteban jugó 14 años en las grandes ligas y ganó alrededor de una suma de 43 millones de dólares en toda su carrera. Fue a dos Juegos de Estrellas en el año 2003, cuando digamos estaba en el tope de su carrera, siendo abridor y también participó en el año 2004. Fue segundo en la votación al Saiyong en el año que les comenté, el año 2003 ese fue el mejor momento de Esteban Loaiza en todo el béisbol organizado. Terminó con marca de 126-114, efectividad de 4.65 y 1.382 ponches. Loaiza comparte la marca de más triunfos en las grandes ligas en una campaña, específicamente en el año 2003, para un mexicano con 21, los mismos que consiguió Fernando Valenzuela en 1986. Pero a partir de acá para adelante, lo que resta debido señores, la cosa se complica y se pone fea para este pana. Según una investigación de Bleacher Report, Esteban gastó su dinero en casas y autos de lujo para sus padres, hermanos y familia no cercana, como primos y amigos. Quienes lo vieron como la gallina de los huevos de oro, dijeron, este tiene plata, vamos al mambo. En 1998 se casó con Cristina Teadorra Barrasco, pero tuvo un amorío con Ashley Espósito, la niñera del ex pelotero puertorriqueño Iván Rodríguez. Barrasco acusó a Loaiza de gastar miles de dólares en la familia de Espósito. Entre los gastos figuran un Lexus de 65 mil dólares, automóviles de 30 mil dólares para dos de sus hermanos y gastó otros 145 mil 809 dólares en facturas médicas para su entonces pareja, su segunda pareja, digamos Ashley, ¿no? Y después de que Espósito diera a luz a su hijo en 2001, según Barrasco, todo esto es según Barrasco, empezó a pagar a la madre de ella 72 mil dólares anuales para que cuidara del niño durante el día. Según los documentos judiciales de ese divorcio del año 2000, Loaiza también compró varios relojes Rolex para sus compañeros de equipo, un carro para su madre y dos carros para él por un total aproximado de 184 mil dólares. En el año 2010 se casó con la cantante de banda Jamie Rivera, pero para esas fechas Loaiza ya había perdido prácticamente todo el dinero que ganó en grandes ligas, en fiestas, amigos, gastos varios, cosas lujosas. Este pan empezó a quemar los cuantos, el billete, como usted le quiera decir, pero en verdad se quedó ya casi sin nada de esos 43 millones que hablamos al principio. Para 2018, según Ed Kassin, director de viajes de los Chicago White Sots, el exjugador de los Yankees y Dodgers vivía al día vendiendo gorras de su propia marca. Loaiza fue arrestado al sur de San Diego, California, el 9 de febrero del año 2018 y se declaró culpable del cargo federal por posesión de estupefacientes y reconoció que llevaba consigo 20 kilogramos de coca, epa, ya tú sabes, la nieve, con intención de distribuirla. Para el año 2021, el recordado ex pitcher de 49 años fue deportado a México luego de ser liberado tras purgar una condena de 36 meses. Sin embargo, la pesadilla parecía no haber terminado para el expelotero, pues Telemundo informó que su vida podría correr peligro. Sin embargo, quedó en rumores y empezó una nueva vida. Es por eso que se dejó ver sin problemas en conciertos musicales u otros eventos públicos. No tomé el camino correcto, pero ya eso es pasado y tengo que seguir hacia adelante. Estoy fuerte y tengo el apoyo de mucha gente. Intento ayudar de alguna forma a los jóvenes a implicarse en el béisbol, concursos, además de asesorías a equipos de la liga mexicana, declaró Esteban Loaiza según Univision. Bueno, actualmente, Esteban sigue reapareciendo en ciertos juegos benéficos o eventos sociales. Se rumorea mucho de su vida privada. Medios latinoamericanos de vez en cuando sacan noticias de sus nuevas parejas o nuevas polémicas que nunca faltan en la vida del lanzador mexicano. Si buscas Esteban Loaiza en Google, lo más posible es que te salga mucha información del matrimonio que tuvo con la cantante Jenny Rivera, de que si tuvo otra pareja mientras estaba con ella, que era familiar de la misma Jenny, infinidad de chismes y cosas que en verdad no quise traer al video porque me parece que a veces son un poquito amarillistas para buscarle un poquito más de morbo a la cosa. Entonces preferí dejarlo un poco afuera. Aunque hay que ser muy sincero y darnos cuenta de que si vas a buscar Esteban Loaiza, en verdad vas a encontrar muchas cosas negativas tanto de él como de las cosas que hizo. Lamentablemente gastó una suma millonaria que muchas personas ni imaginan tener en su vida. Imagínesele usted, 43 millones de dólares. Por ende, sus logros deportivos pasan a segundo plano y se ve una imagen de un pelotero que cometió errores y los pagó con lo más preciado que tenemos, señores capitanes, la libertad. Por eso creo que es importante trabajar con los peloteros para que sean bien asesorados y puedan asegurar su futuro con inversiones. Hay casos de béisbolistas que han ganado mucho menos de 43 millones de dólares, y eso estamos claros, y lo han usado sabiamente, viviendo así una vida tranquila. Que quede como moraleja esta situación. Y antes de que usted me diga que esta historia no es nada triste, le tengo los tres ingredientes que llevaron a esta historia del fracaso. Rodearse de gente que solo lo quería por el dinero. Perder su libertad, que es lo más preciado, y que lo que más suene sean sus errores por encima de sus logros deportivos. No lo sé, para mí esa es una triste historia y es una tragedia, pero lo importante es saber qué piensas tú, y te lo pido que me lo dejes en la caja de los comentarios, porque me encantaría leer tu opinión acerca de este tema y de este pelotero. Nuevamente pedirte que te suscribas, que des like, que comentes, que compartas con la persona que tú tengas cerca, por favor, para que cada vez crezca más la comunidad. Somos 25K, señores. Vamos rápido para los 50, que ya quiero esa plaquita de los 100. Así que bueno, le pido ahí que me apoyen con una suscripción, un like, un comentario, con mucho gusto. Les seguiré trayendo nuevo contenido. Y recuerden que en la vio del Capitán nos vimos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.